hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con pati ortiz aquí les traigo un nuevo vídeo de más liquidación que estoy encontrando en la tienda de walgreens como saben bueno pues tenemos varios productos al 90% como les había comentado en mi tienda todavía hay diferentes productos pero pues bueno unas son tazas y eso y la verdad pues no ya de eso no quería traer demasiado lo que sí estaba buscando yo eran de esos pero no había encontrado esos que son de burbujas también también el de coco melón estaba buscando pero bueno pues eso ya como dicen es más imposible de agarrar estos productos verdad ya que pues fueron los primeros que se terminaron este yo pienso que tal vez lo sacaron de la bodega o no sé porque ya nosotros habíamos buscado por todos lados si no habíamos encontrado pero pues ahí me encontré uno este está por el precio de un dólar déjenme se los busco aquí está este de las burbujas está de 10 dólares a un dólar también me volví a traer otro librito de estos que es para las memorias de los niños igual están por un dólar ahí está esos muñequitos también de los trolls también está al 90% su precio es de 10 dólares la verdad que pues por 10 dólares si está muy muy cariñosito pero pues a veces porque son muñequitos que son muñequitos que son a veces de colección pero estas también parece que traen miren algo traen de música o no sé si sea música o no sé si hablan pero este también está al 90% aquí están y su precio era de 10 dólares también me estuve trayendo este un vestidito que es como para ponerse encima de los bikinis que también yo desde no había agarrado en ropa ropa de estas chancas y de eso no había agarrado así es de que pues no había constatado si en mi tienda estaban al 90% pero este sí aquí les les muestro que salió por 1.59 de 15.99 salió por 1.59 también lo que me estuve encontrando al 90% son estos audífonos para niños audífonos con micrófono de esos ya tenía yo rato que estaba viendo ahí en la tienda que habían varios pero siempre estaban marcados que 12.99 otros más sencillos otros que solamente son audífonos como les digo este trae micrófono pero los otros siempre estaban 12.99 13.99 no bajaban el precio y pues hoy me decidí preguntar en cuánto estaban porque ya ven que a veces dejan los precios viejos no los cambian pero a veces ya en el sistema ya están a nuevo precio pues si eso ya estaban al 90% miren de 39.99 a 3.99 así es de que pues para que si ustedes les interesa para sus niños ahí está les voy a poner el código el código de barras y está también al 90% de descuento estos dicen pues que son prácticos para la escuela verdad para hacer los trabajos de la escuela así es de que ahí está al 90% entonces ahí les dejo este vídeo si les gusta pues ya saben les encargamos su like ya que eso nos ayuda para que youtube pueda notificarles de nuevo contenido que estamos compartiendo me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo si son nuevos al canal les doy la bienvenida y pues si no se han suscrito los invito a que se suscriban a que le pongan a la campanita para que así pues puedan recibir las notificaciones de cuando tenemos a nuevo contenido ok no se pierdan porque como les digo miren ahí está de la ropita que ya les estuve compartiendo este es de la tienda de walmart y pues apenas estamos tratando de acomodarla pero si encontramos bastante así es de que nos vemos en un próximo vídeo adiós